Entonces, vamos a seguir insistiendo. Nosotros tenemos programas en Centroamérica y en otros países de cooperación. Y han dado resultado en esos países. Pronto vamos a presentar un informe sobre esa cooperación. Y también hay, más que nunca, oportunidades de empleo en el Istmo, en el sureste. Pero, ¿qué sucede? El que sale de su país, de su pueblo, porque quiere llegar a Estados Unidos, ya es muy difícil que se quede en México. Traen ya un plan. Y en algunos casos ya tienen un acuerdo con un traficante de personas. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar aquí que no siga creciendo la migración y que los migrantes no sean maltratados, se les protege, porque sí, aumenta la cantidad. Y si se introducen sin protección hacia el norte, corren muchos riesgos. Tan solo el riesgo de la transportación. Hay accidentes constantes, hacinamientos que producen asfixias. Ya estamos viendo cómo vamos a atender esto con protección para ir ofreciéndoles albergues. Y también le estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos que amplíe el programa de entrega de visas temporales. Es que se apoye el desarrollo y que Estados Unidos ordene el flujo migratorio. En eso estamos. Y nosotros cuidando, protegiéndolos con alimentos, con médicos y evitando que haya riesgos en la transportación. O peor aún, que caigan en manos de la delincuencia organizada. Ganso, ganso.